Dios Pues sin ti yo caería en olvido Que sería la vida sin ti Dios Cuando dependo de ti Que mi vida es tuya y yo Te pertenezco Dios Cuando dependo de ti Que mi vida es tuya y yo Te pertenezco Te pertenezco Dios Dios No me dejes apoyarme en mi Sabiendo que mis fuerzas Siempre proceden de ti Nunca Te pertenezco Dios Dios Cuando dependo de ti Cuando dependo de ti Te pertenezco Dios 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 Gracias.